El día de ayer le informamos en torno a esta situación de iglesias que habían sido vandalizadas, amanecieron ahí con pintas ofensivas. Hoy se presentaron imágenes en torno a estas presuntas personas. Ahí estamos observando, como le hemos informado, en la ciudad de Jalapa, varias iglesias católicas fueron vandalizadas con pintas en contra del clero. La Oficina de Comunicación Social del Arquidiócesis de Jalapa mostró unos videos de cámaras de seguridad donde se puede apreciar a tres personas que habrían realizado las pintas. Aparentemente algunas son mujeres que llegan caminando con el rostro cubierto y se aprecia cómo pintan las paredes de las iglesias. En el comunicado, el vocero José Manuel dijo que estas acciones lastiman y ofenden los feligreses, pues se atenta contra un espacio sagrado. Quienes llevaron a cabo esta acción delincuencial lo hicieron durante la madrugada, aprovechando la oscuridad y con el rostro cubierto. Con ello manifiestan una actitud de odio hacia la Iglesia Católica que abiertamente y a la luz del día ha manifestado siempre un mensaje a favor de la vida en todas sus etapas. ¡Gracias!